Viene a saludar a don Distante Quiere que me vaya a no más llegar ¿Para qué habré venido? Pienso Si me quedo quieto le da igual Le da igual Le da igual Pasa por ahí Doña Perfecta Doña Perfecta Te detesta y saluda normal Dice que no quiere ir al infierno Donde vaya ella prefiero no estar Prefiero no estar Voy al banco en subterráneo Saludo al señor financiación Cuando salgo tengo menos Que lo que tenía en el vagón En el vagón En el vagón Pienso 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 Vine a saludar a donde, vine a saludar a donde estandés Quiere que me vaya nomás, quiere que me vaya nomás, quiere que me vaya nomás llegar Alguien te dijo ayer que fue en vano creer en la felicidad de las masas Y duele tu corazón y tu espalda y hay que hacerlo canción Dijo que era mejor buscar la soledad Que pobres siempre va a haber y pensaste Que en tu soledad ya no hay nadie a quien quieras ver tan seguido Nada llega antes, nadie vuelve atrás Venera ese tiempo que se nos da Y si se hace tarde, si ya oscureció Vendrá otra mañana y un nuevo sol El sueño de la libertad no se parece a esta prisión El sueño de la libertad viaja en tu alma Y es un amor que acompaña Si se hace tarde, si se pone incierto el destino Nada llega antes, nadie vuelve atrás Venera ese tiempo que se nos da Y si se hace tarde, si ya oscureció Vendrá otra mañana un nuevo sol y un sueño de libertad Nomás llegó del Paraguay Ya le dijeron que era tarde Cuando fue a buscar a su amor La noche de aquel martes Y le agarró la quedazón De la linda Buenos Aires Vive en Constitución Con su acordeón toca en la calle Y en cada piedra que encontró Cayó una vez por cortesía Y no se fue sin saludar Ahora ya se conocían Juan dice que hay que vivir Siempre enamorado Para al mirar hacia atrás No ver tan choto el resultado Busca el gol y hace partido Con picardía y gracia Aunque le cobre en penal Cuando él saque de banda Juan no juega a ese empate triste Y mal codificado Que hay quien llama a vida Y compra al contado Juan dice que hay que vivir Siempre enamorado Para que su espejo No muestre un triste pescado Uno más Del mostrador Bañados Sin coletear Y cada uno Con su precio ¡Gracias! Cuando hizo sed Se tomó el vino Que fuera necesario Y en el barrio Cuentan que esa vez Salió en los diarios Si se le armó Un balacera O ve que está cambiando el viento Juan siempre va a preferir Su horóscopo al pronóstico del tiempo Juan dice que hay que vivir Siempre enamorado Para que su espejo No demuestre un triste pescado No más Del mostrador Bañados Sin coletear Y cada uno Con su precio Juan dice que hay Que vivir Siempre enamorado Juan dice que hay Que vivir Siempre enamorado Juan dice Siempre enamorado Juan dice Juan dice Vení A buscarme Sin vos No sabré volver Salí Arriesgate Antes que no se pueda ver No cuentes más Ya es bastante Casi es la hora De dejar De jugar Y de abrazarse Que la noche Es larga Vení A encontrarme No hay nada Que esconder Vení 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 A sentarte Conmigo Al atardecer Y que no me alumbre El alba Solo y lejano De tu respiración Ni de tu cama Ni de tu cama La 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 Vení 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 a buscarme Vení 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 La luna La luna Se lleva Mi canto Quizás en medio De esta oscuridad Vos puedas Ver su luz Y vengas Y vengas A buscarme La 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 Vení 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 a buscarme Vení 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 A encontrarme La luna Se lleva Mi canto ¿Quién será la comida? ¿Y quién será quien pueda comer? Es cuestión deportiva, parece ser. Esa audaz jugada, le salió muy bien. Gritó el gol, la gilada, y ahora habrá que empatar. Si es que se puede, si es que se puede. El que llueva bien, gritaba Nina. La inundación le llevó el colchón. Mientras en su cocina, la tele mentía que ya paró. Esa audaz jugada, le salió muy bien. Gritó el gol, la gilada, y ahora habrá que escapar. Si es que se puede, si es que se puede. Por favor, grávenlo. Gritó el gol, 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 gol. Sin saber cómo se iba, se apuró a llegar. Nos saludó en su despedida. Gritó el gol, 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 gol. Cien hormiguitas, vienen a buscarte. Llegan abejitas también, todas a buscarte. Pero las mosquitas no quieren acercarse, no quieren acercarse, no quieren acercarse. No quieren acercarse, no quieren acercarse, no quieren acercarse, no quieren acercarse. Será que las espantaste bien, aquella tarde junto al mar. No quieren acercarse, no quieren acercarse, no quieren acercarse. Pa, 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 pa. Vuelan bajito, zumbando en el aire. Buscan como flechas la miel de los veraneantes Pero a tu sombrilla no No quieren acercarse No quieren acercarse ¿Será que las espantaste bien en aquella brisa junto al mar? ¡Suscríbete al canal! Poeta rico en amor No duermas Que esta realidad No seca La canilla no sabe de arroyos Ni el arroyo sabe de cuentas de agua Pagadas con vidas que pasan Tras una ventana Rayo de esperanza Sé veloz Que las horas cortas son Rayo de esperanza Sé veloz Que las horas cortas son Y hay que vivir soñando Somos miguitas de nada Que a la nada se vuelven rodando Se vuelven rodando Se vuelven rodando Cualidad No seca No seca No seca No seca Ay Dulce corazón, latí fuerte Certera mirada, guíanos Con firme paso, guíanos Con firme paso Cantor, templa el corazón De polvora, hace tu canción Cantor, templa el corazón De polvora, hace tu canción Palabras como balas Que penetren olvidadas almas Música como metralla Que estremezca esas gaseosas tripas Imágenes que restañen Los ojos cegados de explosiones Cegados de explosiones Música Música Poeta Despierta Despierta Poeta Música 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 No, no, voy a ir No, no, voy a volver A donde algunos turros Quieren que vaya Yo ya estuve ahí Y no quiero otra vez Aunque pidan amablemente Imploren o griten Imploren o griten Que vaya Dicen que allá Será una gran fiesta Todo el año navidad Pero es que yo En realidad Prefiero carnaval No, no voy a ir Si te veo así Vestida Para mí Se está muy bien acá Uno puede olvidar A esos evangelistas Del dios de los shoppings No tengo esa fe Esa comunión Ese código De barras Ese ABC1 Ese envase Individual Dicen que allá Será una gran fiesta Todo el año navidad Pero es que yo En realidad Prefiero carnaval No, no voy a ir Si te veo así Vestida Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí La, 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 la 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 la...